y así es como llega la lucha super estelar de esta noche super brazo extreme así es como está arribando hacia el cuadrátero una lucha donde veremos este 28 de septiembre máscara contra máscara contra el nuestro de guajara contra el mismo amonra vamos a ver qué va a suceder porque pues se ha calentado una lucha por semana tras semana pues en esta arena guajara y así es como llega el mismo super brazo extreme poniendo un poquito pues cachón dará al público a los aficionados de la lucha libre pues de esta noche pero mientras tanto está ganando pues más más personas el hombre viene de calentito recalentito y bien calentito calentando pues toda la zona caliente de las butacas de primera fila ahora sí el platillo super super estelar lo estamos viendo super brazo stream tiene un reto muy pendiente lucha extrema esta noche lucha super libre ahora sí pero gracias sí parece que va a recibir a este mismo amonra oye pero recordar que se mata semana cuando amonra llega el mismo super brazo extreme ha llegado a sorprender a la entrada de su presentación pero así es como llega tony este luchador olímpico de escuela olímpica el miedo morra el campeón actual que tiene la arena guajara así es como llega arribando oye 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 no lo está dejando respirar gracias amigos y seguidores en la corte vemos como esta contienda se está calentando desde el arranque lucha super estelar una antes la última vez con máscaras esta rivalidad que se empezó a forjar hace algún tiempo y ya amonra se incorpora al cuadratero a pesar de la sorpresa de este super brazo tomando impulso amenazando con este vuelo finalmente sale por encima de la tercera el super brazo demostrando fortaleza ajo y mientras tanto vemos como la casa 3 contra los avisionados oye que desagradable por parte de su progreso extreme este hombre no tiene respeto recordar que este hombre super brazo extreme lo hemos visto en la arena san juan patitlán en su momento en el año 2006 en un homenaje que se vivió al mismo río referí y porro por allá en aquel tiempo pero vamos a ver inmediatamente cómo pues el super brazo extreme lo acaba de llevar con raquetas seguramente el hombre no es temible el hombre es coscurriudo y cuidado porque ahora sí está viendo estrellitas el mismo monra ya lo tuvimos hace unas horas en conferencia de prensa ya firmaron el duelo de máscaras y cuidado porque así le abre el compás el super brazo extreme claramente tiene más experiencia más lona recorrida pero no este de menita que el mismo amorra no se puede defender si es 15 veces campeón nacional en lucha olímpica y creo que no va a ser tampoco nada fácil para este super brazo extreme que ya lo dijo está confiado para ese 28 de septiembre mi buen tony así es ya lo vimos por ahí en las redes sociales en esta conferencia de prensa lo vemos bastante bastante por ahí confiado ya está llevando a morra con este lazo al cuello impactándolo en contra de ese muro de contención dejándolo en muy malas condiciones y ese super brazo dándose grasa en contra de este amorra quien ya no está viendo lo duro si lo tupido vaya impacto acaba de llevar sobre el espinazo amorra retorciéndose del dolor y el mismo brazo van agloriándose por ahí con el público va a buscar con queso nuevamente jos este brazo está incontrolable tiene que decir inmediatamente el hombre ya está cargando eso está loco super brazo extreme le quiere hacer daño y lo va a soltar y dice quítate quítate le está diciendo a la hipóquita más hipócrita y le cae encima con toda la tabla este hombre ya no se puede se puede levantar querido yo ahora me acabo de dejar pues impresionado este hombre claro que sí sumamente grave herido después de sus castigos este mismo amorra cuidado porque esta noche super brazo extreme no está jugando y quiero que amorra se metió entre las patas de los caballos mi buen joven y recordar que su papá es super brazo el super brazo extreme mientras tanto estaba viendo cómo se castiga duramente por allá sigo millando lo está llevando con esa persecución no responde los castigos amorra pobrecito al mismo amorra pues los castigos que está recibiendo pues esta noche en esta arena guajara así es como vemos como este amorra está siendo humillado está siendo ningunado está siendo sobajado por parte de este super brazo aquí en su casa la gdl y vaya maltratado le está parando antes de ese duelo de máscara contra máscara y los dos gladiadores bastante bastante molestos y es que la máscara es característica de estos gladiadores vemos como el brazo lleva amorra en contra de la primera la segunda y la tercera pues dejando a estos gladiadores sin aliento y sin asiento amorra totalmente desvareando ojos sí creo que si vemos como vos en una monra pues está recibiendo mucho castigo creo que este es un previo a lo que estamos viendo pues el 28 de septiembre pues el duelo de máscara contra máscara que pues se aproxima aproximadamente un duelo que pues muchas personas han esperado semana tras semana este hombre pues que está llevando con raqueta solamente pues sería monra y que hoy a patas a patadas la persecución que duramente hasta combate le pegan a chucho que pegan a chucho garcía al de la comisión acaba de descontar también y el comisionado ya saliendo afectado en este pleito entre amorra y súper brazo este súper brazo dándose grasa por toda la gdl literalmente le está parando un arrastradón y amorra lo vemos como está absorbiendo castigo a absorbiendo castigo no responde no responde ligera ligera ventaja el racatán por parte del súper brazo en contra del pechito de amorrajo y mientras tanto el hombre le gusta hacer sufrir pero que no le hagan pero mientras tanto le sigue golpeando sobre eso extreme lo va a llevar de costa a costa de esquina a esquina amenaza con ese lazo lo trata de llevar hacia la zona busca las patas en cascada que le acaba de fulminar su plazo extreme el coraje y el enojo de cada visionado que viene a sentarse en esta noche en esta de la guajara y lo va a llevar de costa a costa esquina esquina lo voy a ver azar viene con ese lazo y él no su pedazo extreme le dice yo quiero que me ayude esto pero la hipócrita más hipócrita dice pues bueno lo que volvió a golpear que yo tome y vengo manquito viene este súper brazo arrancando patadas en cascada en contra de la humanidad de amorra ya viene con la plancha el control de uno el control de dos solamente de dos solamente de dos amorra resistiendo vivo en llona así es exactamente sigue resistiendo sigue sobreviviendo este un joven novato que va impulsando fuertemente de la lucha libre como la lucha libre tapatea cuidado qué manera que espectaculares tijeras para derrumbar a super brazo extreme y cuidado el hipócrita haciendo de las suyas cuidado porque si le está dando patada al rostro que logra derrumbar a este mismo amorra claro que si la experiencia te da un colmillo y lo está sabiendo aprovechar al mil por ciento ese super brazo extreme pues cuánto le pagaron cuánto le pagaron ahora sí pues al hipócrita para que este hombre está haciendo esas cosas indebidas pero vamos a ver pues que el normal le pagaron por chamoy pero vamos a ver qué va a pasar como el brazo extreme va a llegar por allá y la patada que le cae formar directamente en la cara está totalmente domando a monra el control de 1 el control de 2 solamente de 2 solamente de 2 por parte de este referí super brazo a punto de bajar a monra quien ya lo vemos literalmente en calidad de bulto millona exactamente en mi buen tony cuidado porque lo estamos viendo que ya se ponen de pie estos dos gladiadores va con el juego de cuerdas y cuidado así resorteando perfectamente viene con esa patada del rostro por parte de la monra y cuidado porque parece que va a saltar en la misma tercera cuerda pero no logra zafarse de ese antebrazo que lanzaba el mismo super brazo extreme se sube a los brazos a los hombres de este super brazo cuidado porque así lo está llevando con esa especie de tijeras cuidado porque no le salió de todo bien a este mismo monro y mientras tanto a monra lo va a tratar de llevar nosotros se resortea entre las cuerdas busque inmediatamente las patadas y que lo que viene el mismo amor está inspirado en el medio amor a decir para volar para hablar con ese tornillo ese tornillo por parte del super brazo dando en contra de la humanidad de este amor a quien ya está por ahí dando señales de vida y viene con esta silla en contra de la piernita de este mismo super brazo quien ya lo vemos retorcerse del dolor y el hipócrita pidiéndole que se incorporan al cuadlátero jonah a monra de dónde está sacando la fuerza exactamente cuidado porque aquí super brazo stream parece que lo va a llevar y así lo está clavando en las sillas a este mismo super brazo el cuidado porque ya el mismo amor lo están lanzando con todo el hipócrita que está haciendo de lucha super libre no hay reglas no hay reglas no hay reglas amonra acaba de impactar un nuevo sillazo en contra de este super brazo quien ya está pagando todas las que hizo jonah la corretiza por parte de este amor a recordándole a este super brazo que hay calidad un racatán para que no lo olvide y este hipócrita interviniendo nuevamente claro que sí interviniendo está haciendo de las suyas este mismo hipócrita y cuidado porque ya se van con el duelo de raquetazos uno a uno claro que sí sufriendo el pecho de cada uno de estos dos laddores ya lo pone ahí y parece que la máscara se la está arrancando mi buen tony esto sí que fue directo estos hombres y si se tienen odio y lo vamos a ver exponiendo las tapas este 28 de septiembre este 28 de septiembre cuarto aniversario de la gdl y esta contienda solamente es un preámbulo de estos gladiadores que se van a jugar las capuchas y el día de hoy este super brazo ya queriendo anticipar viene amorra con ese lazo al cuello bien impactado lo lleva a las alturas lo está preparando y viene con tremendo tremendo impacto y y y y y y y y y ¡No! ¡No! ¡Ya matalo! ¡Ya matalo! ¡Ya matalo! ¡No! ¡Ya matalo! ¡Ya matalo! ¡No! 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 ¡Ya matalo! exactamente, le cabe dar un calambre y cuidado porque esto puede ser gravemente y cuidado, porque patada la sentadera de este mismo morra, y cuidado porque parece que ya se vienen las rondas finales de este encuentro, cuidado porque ya lo sube de espalda a espalda lo sube lo más alto y cuidado porque parece que va a ser final y solamente queda así con ese castigo que manera de clavarlo en el ring dice uno, dice dos y solamente quedan dos y sigue subviviendo este mismo mundo ¡Ya viene el apoyo ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí te lo saques! ¡Ahí te lo saques! ¡Ahí te lo saques! ¡Hinche vendido! ¡Ah! ¡Ah! ya viene el apoyo para ambos gladiadores el grito de brazo y viene brazo estampando ese racatán en contra del pechito a Monra respondiéndole duele de racatán retumbando toda la GDL así nomás mi buen Tony Pérez y cuidado porque así le está dejando el pecho marcado en cada uno de estos hombres que dan otro raquetazo y cuidado porque parece que a Monra tiene ganas de ganar este encuentro y cuidado porque así se está cayendo este mismo cuidado porque aquí el mismo hipócrita está diciendo que se espere pero que está pasando está haciendo de las suyas y cuidado porque parece que esto puede ser sumamente grave para estos hombres parece que ese brazo extreme está en problemas este mismo hipócrita llamando las asistencias a Monra parece que está por ahí también solicitando el apoyo vemos a Superbrazo en malas condiciones y a Monra preocupado por el compañero exactamente cuidado porque parece que se necesita cuidado porque se lo está llevando desde el pesa que dice el hipócrita uno dos y dice tres y así con el colmillo que tiene Brazo Extreme se está llevando nuevamente la victoria a casa Superbrazo Extreme haciendo los méritos necesarios arrastrando el colmillo raspando el piso con el colmillo y se lleva esta contienda para sus arcas previo al máscara contra máscara pues se viene lo mejor vamos a estar al pendiente creo que sí hay momentos más vamos a escuchar qué va a pasar pues con esta lucha de esta noche esprendemos el micrófono oficial para esta noche para que se escuchen las declaraciones antes del máscara contra máscara querido pues Jonathan Artis vamos a ver qué va a pasar parece que delante de la mano el mismo hipócrita exactamente nuevamente llevándose la victoria este Superbrazo y cuidado porque la gente se le está dejando ir al 1000% pero esto esto pues es un adelanto para lo que se espera este 28 de septiembre en punto de las 8 de la noche y cuidado porque parece que va a hablar este Brazo Extreme se le está dejando ir camina la noche y no te ha dejado ir al 002% que no te ha dejado ir a mi para mi camina que no te va a perder Gracias, gracias, otra vez con tus colmilladas, ¿cuándo te vas a ganar bien? Nomás te voy avisando, este 28 no va a pasar, para que no empieces con tus cosas, y otra, no quiero a este referente 28 que se vaya, ¡cuándo, cuándo, 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 cuándo. ¿Quién escucha todo lo de Cielo? ¿Es cierto? Ahí estamos, como ayer, recordamos que es el 28 de septiembre. De la asadera, a un costado de la arena GDL, así que vayan y conozcan la comida de los campeones. Buenas noches, mi gente hermosa, de aquí de la arena GDL, los invitamos al asadero, aprobó esta delicia, miren nada más, denominado el Misa, para las personas que les guste todo lo bueno, bueno, el buen paladar, hablando bien, los invitamos, aquí a un costado de la arena GDL, vayan a probarlo. ¡Hey, qué trance, mi gente! Los saludos son los míos Estruendo. Le hago este video para invitarlos a que asistan con mis carnales del asadero. ¿Qué más? Comida muy variada, muy rica y muy sabrosa y barata. No te lo puedes perder, y en esta ocasión, el hot dog estruendoso. ¿Qué más? No te lo puedes perder, a un lado de la arena GDL, no hay pierde, donde los luchadores y los campeones comemos. ¡Hey, qué trance, Amanda! Les habla su amigo, el referee, que siempre hay que hablar, su amigo, la hipócrita. ¿Y qué más para invitarlos? Pues se vengan al asadero, a un lado de la arena GDL. Vienen nomás hamburguesas, taquitos, y no dejen de pedir el hot dog de la hipócrita, doble salchicha. ¡Ah, no, hombre, mira! Así nomás es mentira, porque yo no estoy así. Pero ¿saben qué? Déjense venir el asadero, lo mejor que pueda haber después de la lucha. Déjense cenar. Su amigo la hipócrita, les dice a lo mejor del mundo mundial, ¿y saben qué? ¡Se acabó! ¿Qué tal, amigos? Habla Rayman, el hijo del rayo de Jalisco. Solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama El Asadero, cabrones. Aquí hay de todo. Delirios, Torina Jackson, hay de todo. Y lo principal es la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrón. La número uno que hay y la más llenona de este mundo. No se les olvide, el asadero afuera de la GDLL. ¡Ah, me agarraron! Vénganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo, Torina Jackson. Pídanla la Super Torina, más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero, a un lado de la arena. ¡Disfrútala! Hola, ¿qué tal, Ayumanía? Quiero invitarte al asadero, donde disfrutan y se surten y se alimentan los campeones. Quiero que vengas a probar esta hamburguesa gallo o el noche gallo, que son mis consentidos. Y pues, ¿qué te puedo decir? No tiene gire. ¿Dónde estamos? Un costado de la arena GDLL. Todos los campeones, todos los gladiadores, probamos tortas gallos. ¡Kikirikiaga! Recuerda, aparte, infinidad, tacos de asada, alitas, de lunes a sábado. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ven y disfruta de todo lo que el gallo puede comer. ¡Kikirikiaga! Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amiga Reina Obscura. Y el motivo de este video es súper sencillo, es para invitar a toda mi raza de Guadalajara a que si tienen oportunidad de venir al asadero, afuera de la arena GDLL, no dejen pasar esa oportunidad. Ya saben, está riquísimo. Acá, prueba de que cenamos en el mejor lugar. Gracias.